El vicepresidente del Senado, Juan Pablo Letelier, y el presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Melero, condecoraron con la medalla Bicentenario del Congreso Nacional al secretario general de la OEA, el exministro chileno José Miguel Insulza. En la sede del Parlamento en Santiago, el máximo representante de la Organización de Estados Americanos fue distinguido por el aporte que ha hecho a la imagen de Chile en el exterior. Insulza agradeció el reconocimiento y, aunque lamentó no haber estado presente en los festejos del Bicentenario del Congreso, dijo que la conmemoración no pasó inadvertida en América Latina. Lamento mucho no haber podido venir a la celebración del Bicentenario del Congreso, pero quiero decirles que no pasó de manera alguna desapercibida en nuestro continente, en el cual ha habido muchos eventos de Bicentenario en este tiempo. Y, bueno, es un buen momento para recordar el pasado y mirar hacia el futuro. Ustedes sabrán que en Chile para el Centenario había una buena situación económica. Los historiadores dicen que había una muy buena situación económica, pero la condición de pobreza en la cual vivía la mayor parte de la población es increíble. Creo que para el Bicentenario estamos mejor, pero todavía queda mucho que hacer en materia de desigualdad, de pobreza, todo y mucha gente que está preocupada de ese tema. Estamos muy contentos de recibir al Secretario General de la OEA. Para nosotros es un honor poder recibirlo en particular en este edificio, que fue su casa cuando fue ministro durante muchos años. Estoy contento de poder entregarle la medalla del Bicentenario. La historia de Chile la hemos hecho entre los legisladores y los gobiernos. El Secretario General fue uno de los ministros con mayor trayectoria y mayor permanencia en la historia de Chile. Y a la vez recibieron un intercambio y un diálogo muy fluido sobre el acontecer de la región, el rol de Chile en ese contexto y compartir lo que está ocurriendo en nuestro país. Y a la vez le hemos planteado algunos temas de perspectiva futura, que es lo que nos interesa de cómo Chile sigue cooperando con la OEA. En el encuentro, las autoridades compartieron impresiones sobre los conflictos sociales que vive actualmente el país y la necesidad de seguir avanzando en la lucha contra la pobreza y la desigualdad.